El día de hoy los arreglos que están arreglados aquí en el parque papagayo de acapulco para que los turistas visitantes o sea que vengan de diferentes lugares y vean las atracciones que tiene el parque a los turistas a las personas de aquí que nos acompañan de acapulco de otros lugares así está arreglado nuestro parque para que se lleve un recuerdo y tomarse la foto del recuerdo también Chau!